Están adentro. Si te parece vamos con lo que fue lo mejor del encuentro. Calo Volpen, la primera para la Academia, con este remate cruzado lejos, sin peligro para el arco defendido por Quintero. Cantero al centro, y después que la jugada terminaba siendo inhabilitada por fuera de juego. Urrutia, control, giro, remate, arriba. Otra aproximación de la Academia con este tiro libre que ejecutaba Gonzalo Escudero. Por bajo y afuera. Seguía atacando el equipo de Juan Vita con De Gregorio, el centro y Quintero sin inconvenientes. La primera para el Canalla, dentro de los primeros 45. Ocampo, De Vélez, sin inconvenientes. Ya en la segunda parte, en el complemento, iba a tener esta oportunidad por el segundo palo. Burgos y De Vélez. Llegaba Racing con Urrutia, y la pelota que se iba desviada. De buen ingreso, el número 19, Salteño. El pase para Duarte, cruzado, afuera. La más clara del partido, el centro de Sosa. Ganó Bárbaro de arriba, Escudero. Y tremenda atajada de Quintero. Sosa otra vez, Núñez y afuera.